Somos amigos de la universidad, empezamos estudiando medicina y después decidió que mejor quería ser director de teatro y es... Un gran director, ¿cierto? Gracias, gracias, América, encantado, Marta ¿Natalia? Ah, mucho gusto, Leper Hola, Natalia, ¿cómo estás? Qué lindo nombre, Marta, ¿eh? Es hombre de santa y de pecadora al mismo tiempo, ¿no? Gracias Sí, con permiso, ¿eh? Oye, ¿te viene el comercial de la autoestima ese? ¿Qué bien estás? Gracias Pero muy bien, de verdad ¿De verdad? Sí, me gustaste, hay una naturalidad, estás como veedora, estás como suelta y franca, ya sabes Es mi primer comercial ¿De verdad? Sí, muchas veces Pues no parece, no parece Y te ves muy bien, pero te ves mucho mejor aquí que en mi tele Las apariencias engañan, ¿eh? Pero, América, ¿qué apariencias? Míralos Es que se nota, se nota que se están derritiendo y ¿sabes una cosa yo creo? Que estos dos acaban juntos, ¿sabes? Y bueno No, 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 te lo digo porque yo conozco muy bien a Jimena Y ella, sí, sí se está derritiendo de amor por alguien, pero no es Juan Carlos Es Emiliano Igual te digo que acaban de terminar Ya, terminaron Sí Marta ¿Dónde estás? Luis, Luis, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi mujer? Tranquilo, tranquilo ¿Dónde? Tranquilo ¿Qué te pasa? Luis, ¿qué te pasa? Luis, ¿qué te pasa? Luis, ¿qué te pasa? Luis, ¿qué te pasa? Espere, por favor No, no, bueno ¿Qué haces aquí? Marta, vámonos a la casa No, tú y yo no tenemos casa Sí, Marta, por favor No, no Ya, está bien, ya Por favor Marta, por favor Vámonos a la casa Necesita... Perdón, Sebastián, es mi ex... Ex... ex marido ¿Qué es este? ¿Qué le tienes que estar explicando a este tipo? Que quién sabe quién sea Hay niños ¿Qué? Hay niños Que soy su ex... ex marido ¿A ti qué te importa? Venga Marta, necesito que me digas Que me platiques como cuando nos queríamos ¿Sí? Sí, ok, yo te voy a platicar Está bien Ah, saludos, ¿eh? Saludos a los niños también Ustedes están muy raritos, ¿qué pasa? Bueno, es que no sé si te vayas a poner furiosa o algo A ver, mi amor Tú puedes hablar siempre todo lo que quieras conmigo Que no me voy a poner furiosa Pero dime, ¿qué pasa? Bueno, es que... Ya decidí que... Quiero irme a vivir con papá ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? De verdad, hasta el cansancio, Ricardo Jimeno No hay un momento de mi vida que deje de pensar en ti No, es que no me puedes decir esas cosas Eres una mujer libre Terminaste con Emiliano Démonos una oportunidad No tengo toco de dignidad Vienes con Alejandra Te amas Está muriendo por ti Bueno, no me importa lo que pase Si tú estás dispuesta No, no estoy dispuesta Y por favor, respétame Respétate Y la respetas a ella también Jimena No, ya Por favor, Jimena ¡Miroso patán, traidor! ¿Por qué me... ¿Qué haces aquí? Vaya manera de empezar una relación No que me amabas No que querías que viviéramos juntos En las buenas y en las malas Bueno, a ver, Luis Vamos a salir, compadre No, no, pero yo sé de qué bola de mentiras Chismosos Sáquense de aquí ¿Por qué no haces esto, Luis? A ver, a ver No me parece el lugar más apropiado Para hacer una escenita como esta Leticia, sí, por favor A ver, Antonio Leticia tiene todo el derecho No, no tiene ningún derecho No, no tiene ningún derecho Claro que estoy indignada Jugaste conmigo Todos me lo advirtieron Y yo no les hice caso Fíjate Estúpida Para no saber que tus numeritos Todos con ella eran Amor disfrazados de patanería No, no, pero Leticia Déjame explicarte, por favor No me expliques ¡Nada! Yo fui la estúpida imbécil Que se creyó tu jueguito De Yo solo contigo puedo Yo solo contigo quiero ¿Sabes una cosa, Luis? ¡Se acabó! Yo no voy a echar a perder mi vida Con un cuarentón Fracasado y frustrado como tú Yo voy a la corte No sé quién está llamando Papá Tenías razón Ese Ricardo no me quería Solamente me utilizó